Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Aurora perdido de local frente a Nacional Patosí 4 contra 2 Valdivieso redució y se produjo un incidente en el entrepinto Aparentemente Julio Chesar Valdivieso le dio una patada a su propio hijo ¿Qué cosa? Aparentemente Julio Chesar Valdivieso le dio una patada a su propio hijo ¿Cómo? O sea que alguien nos explique, hijo Acercamiento Más cerca, más cerca, más cerca maldita sea ¿Cómo pueden maltratar su cuerpo así? ¡Es horrendo! A mí me viene a pegar un manotazo al micrófono y yo le pego un sopapo ¿Habría un pequeño altercado con el padre al final del primer tiempo? Sí, sí, como todo padre creo que reaccionó Lamentablemente creo que no fue mi culpa lo que pasó Pero bueno, seguramente hablaré con él en casa Seguramente hablaré con él en casa Cuidado, tenga mucho cuidado Es increíble cómo estos cretinos echan a perder los partidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!